A partir de hoy, todos los viajes tendremos la actualidad del fútbol femenino de nuestro país. Gabriela Suárez se encuentra en la sala de reacción. Gabriela, ¿cómo van los equipos del rentado local? Muchas gracias, Gabriela. Y por la séptima fecha, el fútbol colombiano Millonarios hizo respetar su condición de local ante el Deportivo Pasto y sumó una nueva victoria que lo mantiene en el grupo de los ocho. En el estadio Nemesio Camacho, el Campín, Millonarios derrotó 3 por 1 a Deportivo Pasto. Y aquí vemos el primer gol del compromiso, una mano, el árbitro decretó penal a favor del equipo embajador. Desde los 12 pasos, el goleador y artillero Fernando Uribe no perdonó y anotó el 1 por 0. Rapidito, iniciando la parte complementaria, penalti a favor de Pasto. Y anotó desde los 12 pasos el jugador Leonardo Aponte, anotando el 1 por 1. Minutos después, al 68, Cristian El Chicho Arango anotó el 2 por 1. Una genialidad del jugador de Millonarios que cabeció de espaldas y después agarró el rebote y anotó el 2 por 1. Y nuevamente, ya en el minuto extra, anotando el 3 por 1, el jugador de Millonarios. Otra victoria para el equipo de Alberto Camero. Nairo Quintana, Miguel Flores y Jaron Tejara debutaron en el Tour de los Alpes Marítimos y de Bar, en territorio francés. Nairo Quintana está tan solo un segundo del líder de la general. El escarabajo Nairo Quintana ocupó el puesto número 15 en la primera etapa del Tour de los Alpes Marítimos y de Bar. Con esta carrera abrió su calendario en 2021, tras ser operado en sus dos rodillas en el año anterior. El boyacense llegó un segundo del líder, el holandés Bauke Mollema, que terminó con un tiempo de 4 horas, 50 minutos y 20 segundos. Muy feliz, olvidando poco a poco la lesión, aprovechando a tomar buenas sensaciones para el entrenamiento y para la competición. Esperamos cómo responde el cuerpo y si nos vemos cerca la general, pues intentar hacer la general. Jaron Tejara, de la Astana Pro Team, llegó en el puesto 20 con la misma diferencia de Quintana, mientras que Miguel Flores de Narquea ocupó la casilla 34 a 14 segundos del líder. La segunda etapa es de 177,4 kilómetros. Se disputará el 20 de febrero en Fallens y tendrá dos premios de montaña, uno de segunda y de tercera categoría. Los Brooklyn Nets le ganaron el peso de los pesos pesados a Los Ángeles Lakers. Además, LeBron James anotó 35 mil puntos en la NBA y Miami Heat volvió a la victoria en la temporada. El juego más esperado por todos los amantes de la NBA, Brooklyn Nets, dio un golpe sobre la mesa. Y dijo presente en su visita ante Los Ángeles Lakers, lo superaron 109 en 98. A la cabeza neoyorquina, James Harden fue el equilindio de su quinta. Con sello propio firmó 23 puntos y 11 asistencias ante Los Angelinos. El escolta, aparte de ser el líder de asistencias de toda la temporada, con un promedio de 11.3 por duelo, no le falló a sus fanáticos. El hombre de la barba y nebró tres hermosos y exquisitos triples. Los Nets completaron cinco victorias consecutivas y se mantienen escoltas de los 76ers, con un récord de 19-12 en 2021. Por el lado de Los Lakers, a pesar de la derrota, LeBron James, con este tiro libre, llegó a 35 mil puntos en la NBA. Y es el tercer jugador con más canastas de la historia. En el Golden One Center, se midieron dos necesitados. Sacramento Kings recibió a Miami Heat. Los visitantes se llevaron una importante victoria, 118-110. La franquicia de la Florida rompió una mala racha de tres derrotas consecutivas. Está en la casilla 11 y no se da por vencido para estar cerca de los puestos de playoffs. Además, hundió en el fondo de la tabla de la Conferencia Oeste a la Junta de California, que conoció su décima sexta derrota en la temporada. Los más regulares en la madera fueron los del Quinteto de Miami. El escolta Tyler Hero encestó 27 canastas y el alero Jimmy Butler, que registró un triple doble, 13 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. Gracias por su compañía. Hasta aquí toda la información deportiva. Dorivan, gracias. Y así terminamos. Llegamos al final de nuestra edición vespertina. Ya viene Noticias Caracol, emisión central de la Siete. Buenas noches. No, 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 no Gracias por ver el video.